Hola, yo soy Kaos y bienvenidos al Estudio Catastrófico. Imagino que por el título habéis deducido que este es un preguntas y respuestas y quiero empezar con una pregunta que es de Skylander y dice ¿Por qué ha pasado tanto tiempo desde el primer preguntas y respuestas? Buena pregunta. Hace un año que hice este vídeo de preguntas y respuestas y en realidad quería hacer más, pero de esto de que cada semana tienes algún vídeo que hacer y lo vas dejando, dejando, dejando que soy el peor youtuber del mundo y ya está, si es que no hay que darle más vueltas. Voy a empezar con la pregunta que más me habéis hecho, que es ¿Vas a venir a México? ¿Vas a venir a Chile? ¿Vas a venir a Argentina? Y así insertar el nombre de tu país con muchos países. Mira, yo ojalá fuera de esos youtubers que yo no sé cómo se lo montan para que lo lleven a todas partes. Me encantaría ir a todos esos países que me habéis mencionado, me encantaría ir a todos, pero... Nadie me quiere allí. ¿Ves anime? Si es así, ¿cuál es tu favorito? Antes sí que veía mucho anime, veía todo el anime que podía, pero últimamente no he visto prácticamente nada. Y así algún anime que recuerde, yo fui muy fan de Mirai... De hecho, espérate. Vino el autor de Mirai Nikki a Granada, a un salón del manga. Si conocéis Mirai Nikki, hay una escena súper importante en la que Akise Aru, que es mi personaje favorito, enseña por fin su teléfono móvil, ¿vale? Entonces es un momento como muy épico y le dije que me firmara ahí, en la pantalla de Akise. Aquí está el móvil de Akise Aru y esta es la firma del autor de Mirai Nikki. Mira, de verdad, yo blessed con la vida y con las cosas que me pasan. Otra gran pregunta que me habéis hecho es, ¿qué me recomiendas para empezar a ilustrar, a dibujar y tal? Vale, esto lo he respondido ya mil veces y creo que todos los dibujantes que hacen cosas en Nintendo lo han respondido tantas veces como yo. Para empezar a dibujar solo tienes que dibujar, o sea, es que ponerte y punto. De hecho, hace poco hicieron esta viñeta, que por cierto, si no conocéis a este ilustrador, buscadlo porque hace un humor fantástico. A lo largo de este vídeo voy a recomendar muchas cosas. Si queréis me hacéis caso y si no, pues no. Vale, esta es buena. ¿Alguna vez estás deprimido o te han llovido pensamientos catastrofistas al ver tu nivel comparado con algunos dibujos de Pinterest, Instagram, Internet en general? Aquí me voy a explayar. Os van a decir millones de veces, no, no te compares con los demás porque cada uno tiene su estilo y su forma y su ritmo, no sé qué, tienes que seguir... A ver, como teoría está muy bien, en plan, muy bien, ok. Pero si la llevas a la práctica, le estás diciendo a una persona que no se compare. O sea, yo me comparo, yo me comparo constantemente y hay veces que me comparo con ilustradores maravillosos y digo, voy a motivarme y voy a mejorar y voy a llegar hasta aquí y hay veces que me comparo y me desmotivo y me entra la depresión máxima y digo, soy un inútil, no valgo para nada, Dios mío, vaya mierda. Yo lo que quería deciros es que, de verdad, no os presionéis. O sea, por mucho que la sociedad os diga que no os comparéis, que no sé qué, si lo hacéis no pasa nada, es normal. Evidentemente lo ideal sería que no nos comparáramos, pero es que me parece tan estúpido simplificarlo a un no, no te compares, ya. Joder, es que si yo decidiera lo que siento, pues sería todo muy sencillo, pero es que yo no decido qué siento, yo decido las acciones que tomo. Ahí sí tomo mis propias decisiones, pero lo que siento, lo siento y punto, no puedo. Y una cosa os voy a decir, yo soy mucho más feliz siendo sincero conmigo mismo y diciendo, vale, pues esto está mal, pero lo siento así y me pasa y punto, y ya está, no pasa nada. Uy, perdón. ¿Que me gustaría cambiar, Rita? Vale, pues sí, claro, soy consciente de que hay algo mal y que quiero cambiar. Aquí cada uno ya con sus historias. Yo no voy a entrar a juzgar a nadie. Me han preguntado en qué universidad estudiaste, qué carrera has hecho, qué programa usas, cuál es tu tableta... Y un montón de preguntas que están respondidas en todas las descripciones de todos mis vídeos. Tú abres la descripción del vídeo y hay una sección de preguntas frecuentes y ahí las respondo todas. Bueno, pues, aún así, en todos mis vídeos hay gente preguntándome cosas que ya están respuestas o en la descripción o en el vídeo. Que yo entiendo que la gente no entre a ver la descripción de los vídeos porque te da pereza, pero yo cuando tengo una duda, antes de hacerla, miro a ver si ya la resuelto. En plan, pongo un poco de interés, no sé. Es que no entiendo al mundo. Me habéis preguntado muchísimo que cuál es mi canción favorita de Dodi Clark. Me encanta que me hagáis estas preguntas. A ver, es como la más típica, pero mi canción favorita es Would You Be So Kind. O sea, es que esa canción es... Si no la habéis escuchado, la tenéis aquí, una cover que hice con Tera y la original y tal. O sea, ved todo el canal de Dodi Clark. Es que yo no entiendo por qué la gente no está viendo a Dodi Clark todos los días de su vida. Otra pregunta recurrente es ¿qué otra carrera hubieras hecho en vez de Bellas Artes y tal? Vamos a contar la historia. A lo largo de mi preparación académica nunca dije que quería estudiar Bellas Artes. En bachillerato mi asignatura favorita por encima de todas era física. O sea, yo amaba la asignatura de física en parte porque nuestra profesora era increíble. De hecho, hicieron un concurso de esto de que cogen a un estudiante de cada instituto y les hacen a todos un examen de física y tal. No gané, pero me llevaron. ¿En qué momento? O sea, ¿a quién se le ocurrió llevarme a mí? Total, que yo quería estudiar física, pero durante bachillerato también hacía cómics. Entonces yo quería hacer cómics. Y cuando llegó la hora de elegir universidad, pedí Bellas Artes y si no me cogían en Bellas Artes, me cogían en física. ¿Para cuándo una quedada? Sé que me vais a odiar, por lo que voy a decir. Yo sé que hay muchos youtubers que cuando van a otras ciudades hacen quedadas y tal para conoceros. Y a mí me encantaría conoceros, de verdad. Pero me encantaría conoceros como de uno en uno o en situaciones que yo pueda controlar porque mi ansiedad social hace que solo de imaginarme, o sea, no tengo que vivirlo, es que solo me lo imagino. Estar rodeado de gente que no conozco y ellos a mí sí, mira, me muero. No me veo haciendo quedadas, por lo menos haciéndolas yo. O sea, a lo mejor ir a la quedada de alguien, sí. De hecho lo he hecho, he ido a quedadas de Gomi y quedadas de Ethan. Pero organizar yo una quedada, no. Es que no, no contéis con ello. Lo siento en el alma. ¿Qué libro estás leyendo ahora? Estoy leyendo Física de lo imposible. ¿Cómo te relajas o qué música escuchas al dibujar? O sea, generalmente me pongo o bandas sonoras de películas o listas de reproducción de Spotify en plan... Depende del día me pongo o jazz o country o yo qué sé, lo que me apetezca. Y lo que hago mucho es ponerme o audiolibros o charlas de TED, de gente que está 20 minutos hablando. Porque así... A ver, hay muchos dibujantes que ahora mismo estarán pensando ¿Cómo se te ocurre cuando dibujas? Tienes que estar concentrado en lo que estás haciendo y no distraerte, no sé qué. Yo no puedo dibujar en silencio. Que a lo mejor están hablando y no les presto atención, pero es que paso tantas horas al día dibujando que si no tengo a alguien hablando de fondo me deprimo porque me siento sol. ¿Harías un libro no cómic, un libro donde cuentes una historia y lo ilustres con dibujos serios? No solo lo haría, sino que lo he hecho. De hecho mucha gente me ha preguntado también que si ya he terminado la novela, que cuándo la publico, que si planeo sacar algún libro, bla, bla, bla. Yo escribí una novela hace ya un año me parece, pero no conseguía colocarla en ningún sitio, no sabía muy bien qué hacer con ella, tal. La historia os la expliqué en este vídeo por si alguien le da curiosidad y básicamente al final después de un montón de historias que no os voy a contar, pero la verdad es que publicar un libro tela... Y todo va bien, se publica en febrero de 2018 en España. La intención es que se publique en otros países, pero eso ya depende de la editorial, no depende de mí. Así que cuando llegue el momento os diré, meted presión, meted presión a la editorial. Pero si la novela existe, como bien decía la primera pregunta, es una novela ilustrada en plan serio y ya está, tengo muchas ganas y me va a dar un infarto cuando suceda. Por cierto, todavía no he hecho todas las ilustraciones y tengo un mes me parece para entregarlas, así que... Zaya me pregunta, ¿un buen dibujante dibuja con lo que sea? Sí. La gente no valora tanto el dibujo digital como el de la lápiz. ¿Qué opinas de esto? La gente de verdad debería replanteárselo todo. ¿Podrías enseñar algún dibujo de cuando tenías 14 años? No solo podría enseñar un dibujo, os he enseñado tropecientos dibujos en este vídeo de aquí, en el que os enseñé dibujos de mi infancia y dibujos de mi adolescencia. Son terribles, son terribles. Si no entráis a verlo, lo entendería perfectamente. ¿Qué consejo le darías a una persona sumamente insegura de sí misma? Vale. No lo sé, no tengo ni idea, pero si alguien tiene ese consejo, que me lo diga a mí también. Por favor, gracias. ¿Has expuesto alguna vez en una galería? He expuesto cuatro veces, cuatro veces, cuatro veces, joder. Las cuatro exposiciones que he hecho han sido colectivas, en plan, no era una exposición de mí solo, era de mucha gente, y en cada una he expuesto cuatro obras completamente distintas. Y las cuatro fueron durante mi etapa universitaria. ¿Qué pasa si te robo a Tera? No puedes robar a una persona, no puedes poseer a una persona. ¿Alguna vez te afectó una crítica negativa tanto para tener un bloqueo artístico? Sí... Aparte de lo de compararse, también te dicen mucho lo de que no hagas caso a las críticas negativas, porque las críticas positivas siempre son más y son mejores y tal. Y yo mismo decía eso, o sea, yo decía esas cosas antes, y ahora que sí que recibo todos los días alguna crítica negativa, entre otras muchísimas positivas, que siempre son mayoría, las negativas como que te duelen mucho más, en plan, joder, ¿cuál es tu novela favorita? Tengo pocos favoritos de prácticamente nada, pero creo que una de mis novelas top, en plan obligatoria, es El Principito. Estoy mirando a ver. También me parece imprescindible... 1984 es imprescindible, y Los viajes de Gulliver también. O sea, son libros que hay que leer sí o sí. Depende de cuándo me hagas la pregunta, te digo uno u otro, pero bueno. ¿Sabes dibujar con el brazo izquierdo? Hombre, teniendo en cuenta que soy zurdo... Pues sí. Claro, o sea, ¿alguna vez tuviste mascotas? Y si es así, ¿qué animal fue? He tenido muchas mascotas porque, gracias a Dios, a mis padres siempre les han gustado bastante los animales. Hámsters, cobayas, dos agapornis que a los muy hijos de puta, como iban sueltos, cogían con el pico las teclas del portátil y las arrancaban. Gatos, mis perros y... creo que ya, ¿no? Y muchos gorriones, porque todos los veranos se caen gorriones y siempre los traíamos, les dábamos comida y tal, y ya cuando aprendían a volar, pues se piraban. Porque así de desagradecidos son. Esto también me interesa. Quiero saber tu opinión sobre si es bueno rendirse. Otra vez volvemos a lo mismo. Me parece todo tan complejo. Depende de qué sea lo que te estás rindiendo. Yo me he rendido un montón de veces y me parece fantástico. O sea, me parece genial que tú estés luchando por algo a tope y mientras estás haciéndolo te das cuenta de que en realidad a lo mejor no es tu objetivo o no es lo que te va a hacer feliz o lo que sea, o aparece otra cosa que te interesa más y abandonas lo que estabas haciendo y te vas. Entonces todo el mundo te tiene que estar diciendo siempre que no te rindas, que luches por tus sueños, que parante, que no sé qué. Tío, déjanos a nosotros que vayamos si queremos a por eso a tope o no, o yo qué sé. Parece en este vídeo que estoy diciendo que no luchéis por vuestros sueños y tal. Y no es mi intención para nada. O sea, si quieres ir a por algo, ve a por ello a tope. Y toda esa obsesión por no rendirnos, a mí me parece que genera como que fracasas cuando no lo consigues. A lo mejor cuando un chaval entra a la universidad con 18 años y se da cuenta de que esa carrera no le gusta, quiere entrar a otra y ese cambio cuesta mucho porque crees que estás fracasando y que deberías seguir en lo que estás haciendo, tío. No, no. O sea, me parece genial que digas, a tomar por culo, yo me piro. Veo venir comentarios poniéndome a parir por todo lo que estoy diciendo. ¿Te gustan los memes? ¿Cómo no me van a gustar los memes? O sea, los memes. Es que son lo mejor que nos ha pasado. Yo es que soy de esas personas que cuando algo me hace gracia, lo exploto hasta que deja de hacerme gracia. Entonces los memes son un poco eso. Es como que algo nos hace gracia y de repente todo el mundo lo hace hasta que ya deja de hacernos gracia. Y de hecho me acuerdo cuando fue el meme este de los animales con un micrófono, que todo el mundo estaba haciendo chistes sobre eso. Todo el mundo estaba en plan, dejad ya los animales, no sé qué, qué pesado. Y yo era fan, o sea, fan de todos los memes que se hicieron con los animales y el micrófono. ¿Alguna vez has pensado en trabajar para Disney o una empresa así? Hombre, ¿cómo pensarlo? He pensado muchas cosas. ¿Qué prefieres? ¿Los colores cálidos o los colores fríos? ¿Y cuál es tu color favorito? Me da igual que sean cálidos o fríos siempre que sean poco saturados. O sea, colores poquísimo saturados. Siempre, para mí me refiero. No tengo color favorito, pero me flipan. Todos los marrones y el beige. Que mucha gente me dice, ay, pero el beige es un blanco sucio. Pues mira, pues será un blanco sucio, pero es precioso. ¿Cómo te sientes sabiendo que vas a ver a Dodi en vivo? Blessed. O sea, es que encima voy a ir a verla con terafobia. Los dos en plan viaje de luna de miel. O sea, es que es... ¿Es Eddie Redmayne la persona más adorable del mundo? Si no es la más adorable, está en el top, topísimo de los más adorables. O sea, me muero. ¿Cuál es tu OTP? Mira, esta pregunta me ha parecido súper importante y le he dado muchísimas vueltas. Y no sé elegir... O sea, no sé cuál es mi OTP. Yo creo que Toya y Yukito. Isidora me pregunta que cuál es mi canción favorita a la que le he hecho cover. Me gusta muchísimo esta de Rattareas Antaclavos porque me encanta lo de poner vocecitas raras. La Fricota me pregunta que qué quería ser de Peke y yo quería ser veterinario. Kato me pregunta que cuál fue la última película que vi y que sí me gustó. No veo muchas películas, pero la última que vi fue Agosto. Y me encantó. Sara me pregunta que cómo se llaman mis gatos. Pues uno se llama Inés y el otro se llama Istentes. Ana me pregunta, ¿sabes hablar japonés? En el vídeo de Japón dijiste que estuviste hablando japonés con Hiro y qué más idiomas hablas. Vale, voy a explicar esto. Hiro habla italiano y japonés porque a él lo conocí durante el Erasmus. Entonces yo con Hiro hablaba en italiano. Pero Paloma y Dani hablan español e inglés. Así que tenía que hablar con Hiro en italiano y traducirle a ellos en español. Vamos, que era un jaleo. Y no sé japonés, sé muy poquito japonés. En plan, frases justas. O sea, yo iba a Japón y podía preguntar dónde está la estación o dónde está el baño. O quiero un poco de agua. Yo qué sé, preguntas básicas. Podía preguntar, ¿sabes hablar inglés? Que luego todo el mundo me decía sí, sí, sí. Y era mentira. O sea, nunca sabían hablar inglés. En plan, muy poco. Y parlo anche italiano. Pero debo dire que... No parlo italiano. Forse da... Tre'anni fa? Tre'anni fa? Cuatro'anni fa? Forse cuatro'anni fa? Quindi o dimenticato prácticamente tutto. Secondo me, cuando ero la, parlavo molto meglio. Secondo me. Forse non lo parlavo. Forse non parlato mai italiano. Nen la mia vita. Posso capire, cuando mi parva, no? E cuesto basta per me. ¿A cuántos países has viajado? Y a qué país te gustaría próximamente? He viajado a Cuba, Marruecos, Italia, Gran Bretaña, Japón, Tailandia y ya está, ¿no? Finlandia. Y a un país que me gustaría viajar próximamente me da igual. O sea, a mí donde me lleves, yo voy. Yo me apunto a todo. Pero creo que el que más ganas tengo ahora mismo es Australia. ¿Aún sigues estudiando animación 3D? Vale, hace tiempo hacía unos vídeos hablando sobre mi experiencia estudiando animación 3D en una escuela de Madrid y dejé de hacerlos de repente porque tuve que dejar el máster. Esto no os lo conté en su momento, pero bueno, os lo cuento ahora. ¿Por qué dejé el máster? Va un poco relacionado con la pregunta sobre rendirse y tal. Lo que me pasó a mí era que estaba estudiando el máster al mismo tiempo que trabajaba y que hacía vídeos para YouTube. Entonces, yo creía que podía con todo, en plan, sí. Yo me organizo y todo para adelante. Y no. No pude y dejé el máster. Laura me dice, esto no es una pregunta, pero dibuja a Dodi Clark. Me ofende que alguien dude que no he dibujado ya a Dodi Clark. Laura dice, Harry Potter enseña muchísimas cosas. ¿Cuál es la que más recuerdas o la que más te marcó? A mí me flipa la trama de Hermione. Ahora me va a decir todo el mundo. No se dice Hermione, se dice Hermione. En España la llamamos Hermione. Era muy fan de la trama de Hermione con los elfos domésticos. O sea, para empezar, Hermione es como un personaje que representa muy bien el tema racial y por el tema de que la llaman todo el tiempo sangre sucia. Y encima es ella la que de repente se revela con el hecho de tener elfos domésticos esclavizados en su propia escuela, en plan, what the fuck are we doing? Y coge a los elfos y los libera en el último libro y va en plan, Daenerys Targaryen, ¿sabes? Está liberando a los elfos. O sea, me parece increíble y me parece fatal que en las películas se comieran esa trama. Hermione Targaryen for the win. Ojalá Hermione Targaryen en el trono de hierro y no la Daenerys. No puedo con Daenerys, la odio. Algún día hablaremos tranquilamente de Juego de Tronos. ¿Qué te parece Edred Mane como Newt Scamander? Esta pregunta creo que es la más importante de todas. Hay mucha gente que critica la película de Animales Fantásticos. Me parece muy bien. Podemos discutir todo lo que tú quieras. Pero es que me da igual. O sea, me da igual el guión, me da igual el ritmo de la película, me da igual todo. Es que el personaje de Newt Scamander para mí es todo. O sea, fan del personaje. Melanie me dice, ¿me puedes dar consejos para mejorar en hacer manos? Te puedo dar 10 consejos. De hecho, ya os di 10 consejos para dibujar en manos. Elvira me pregunta, ¿has matado a alguien? Si respondiera afirmativamente a esta pregunta, estaría confesando en público algo que yo jamás he hecho. Sofía dice, ¿alguna vez pensaste en animar alguna película o un corto animado? Mira, ojalá, ojalá yo animando una película o un corto animado. O sea, yo no quiero trabajar en una película animando, ¿sabes? O sea, yo quiero estar en una película pero o dirigiendo o guionizando o diseñando personajes. Pero lo de pringar animando para otra gente, ¿sabes? No es mi vocación. Soy una persona horrible. Siempre tuviste el apoyo de tu familia en cuanto al dibujo teniendo en cuenta que esa decisión la tomé bastante mayor en plan con 17 años o así. Siempre he tenido el apoyo de mi madre y nunca el apoyo de mi padre. Así que he tenido como las dos perspectivas, ¿sabes? Eric pregunta, ¿cuál es tu película Disney preferida? ¿Has ido alguna vez a Disneyland París? Si fuiste, ¿qué tal el viaje? Sí, he ido a Disneyland París. Y mi película Disney favorita si no contamos Pixar ni las nuevas ni nada en plan las de Disney clásicas yo siempre digo Pocahontas que mucha gente dice ¿por qué Pocahontas? Vamos a ver. Lo bonito de Pocahontas es que no es el malo el que genera el conflicto. Siempre es como el personaje malo el que genera el conflicto. En Pocahontas no. Hay un personaje malo pero no genera el conflicto. El conflicto lo genera un malentendido entre el amigo de Jon Snow y el prometido de Pocahontas. El amigo de Jon Snow cree que el indio está atacándoles y en realidad no les está atacando entonces le dispara. Es como que hay una escena ahí muy dramática de que no se están entendiendo entre ellos y eso genera todo el problema. Bueno, no vamos a hablar de la banda sonora porque no hace falta, ¿vale? ¿Cuál es tu capítulo favorito de Ricky Morty? Esta pregunta es súper difícil. Súper difícil. Más que nada porque todos son obras de arte independientemente, ¿vale? No sé ni el orden ni el título de los capítulos pero hay uno que es el de los aliens estos que generan recuerdos en tu mente y entonces tú te crees que llevas toda tu vida conviviendo con ellos pero en realidad no porque no han existido hasta ahora. Bueno, y el de la línea temporal o sea, el que empiezan a romper la línea temporal y se va dividiendo la pantalla. Me imagino que alguna vez dibujaste anime. ¿Cómo era tu estilo anime y qué te motivó a cambiarlo? Vale, yo dibujaba muy... Bueno, sigo dibujando estilo anime en realidad pero cuando era más pequeño dibujaba estilo 100% One Piece pero porque yo vivía en el mundo de One Piece o sea, para mí eso era todo. Entonces cuando la gente le dice a alguien que está empezando a dibujar te copias del estilo de no sé quién te copias del estilo de no sé cuánto a ver, no es que se copie es que si el chico o la chica es joven y tal y le encanta una serie es normal que imite el estilo de esa serie o sea, es que todos hemos imitado el estilo de la serie que nos ha gustado y yo recuerdo a mis amigos que dibujaban pues estilo Dragon Ball o estilo Naruto o yo qué sé dependía de la serie que te gustaba pues ahora es normal que los niños dibujen estilo Hora de Aventuras Steven Universe o lo que sea es normal no pasa nada y luego ya pues vas creciendo vas mamando otros estilos vas generando tu propio estilo de dibujo y poco a poco va saliendo algo pero eso ¿Por qué nunca nos muestras fanart de alguna serie, libro o anime que te guste? esta pregunta implica que no me sigue en Instagram porque he hecho fanart de todas las series que me gustan he hecho fanart de Sensei de Stranger Things de Sakura de hecho que sé he hecho fanart de todo os dejo por aquí mi cuenta de Instagram que no hace falta que me sigáis pero es ahí donde subo los dibujos Jorge me dice ¿Eres el único de tu familia que está en el mundo maravilloso del dibujo? Sí María dice ¿Si te presentaran a alguien igual que tú en personalidad ¿Te caería bien? Sí Ariante dice ¿Qué es lo más difícil de ser ilustrador y o autónomo? Lo más difícil es no caer en la bebida ¿Cómo te fue en escultura en Bellas Artes? Solo he visto dibujos algo con volúmenes todo lo que veis de cómics y tal casi nada es de la carrera o sea yo en la carrera hacía unas movidas y luego en internet hacía otras más que nada porque el cómic y la ilustración en Bellas Artes como que no está muy bien visto hacíamos pintura hacía dibujo pero dibujo artístico no dibujo de ilustración hacíamos escultura obviamente aunque en realidad en escultura es la que menos ponía de mi parte porque odio trabajar con volúmenes ¿Quién pregunta? ¿Dibujante se nace o se hace? Dibujante se muere ¿Juegas algún juego? Nope ¿Alguna vez has probado con el estilo realista? Evidentemente durante los dos o tres primeros años de carrera todo lo que hacíamos era realismo o sea todo y por cierto es un estilo que odio trabajar o sea no volvería jamás a esos años de mi vida Me habéis preguntado también que si alguna vez haré vídeos dibujando mis sueños yo siempre estoy dando por culo con mis sueños porque ya sabéis que me los grabo y tengo una lista de audios contando todos mis sueños y tal porque me gustan todas esas mierdas pero no he hecho vídeo y debería hacerlo o sea en algún momento debería coger uno de esos sueños y hacerlo en plan Domeyblog así que próximamente tiempo al tiempo también me habéis preguntado mucho que como aprendí a tocar el ukelele como empecé bla 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 antes del ukelele no sabía tocar nada y empecé a tocarlo hace más de medio año creo que no sé exactamente cuando empecé pero creo que fue a finales de 2016 y aprendí con youtube y tutoriales de internet en plan cutre tengo muchas más vale pero me estoy cansando yo os vais a cansar vosotros nos vamos a cansar todos y no es plan así que hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado el vídeo compártelo con tus amigos y si no te ha gustado perdóname por hacerte perder el tiempo nos vemos el próximo martes adiós